Amigos de Córdoba, muchas gracias, radicales de Córdoba. Muchas gracias por esta calurosa y amistosa recepción. Muchas gracias a Ricardo, muchas gracias al radicalismo por esta invitación que me hacen a acompañarlos en esta lucha, en esta patriada, en esta epopeya en la cual me siento comprometido y entusiasmado porque creo que va a ser muy exitosa. Yo no puedo contestar la pregunta de por qué me han convocado. No soy yo quien tiene que contestar esa pregunta. Pero yo sí puedo decirles por qué he aceptado. He aceptado formar parte de esta lucha porque creo que es momento de luchar por unas tareas inconclusas en este país. Unas tareas que han sido mi obsesión y el centro de mis ideas en estos 40 años que llevo opinando sobre la cosa pública. No quiero extenderme demasiado porque no quiero quitarle tiempo a nuestro candidato a presidente. Pero sí quiero decir solamente a título de enunciados en qué consiste. La primera y central es que tengo la obsesión por erradicar la pobreza en este país. La pobreza que hoy sigue afectando a más de 12 millones de argentinos. 3 millones de familias con vivienda inadecuada. Una distribución muy regresiva del ingreso. Hoy sigue siendo una relación entre los más ricos y los más pobres de 30 a 1 cuando hace 40 años era de menos de 10 a 1. ¿Qué pasa? Alguien me podrá decir, pero siempre hubo pobreza. Sí, es cierto que hace más de 20 años que tenemos un alto nivel de pobreza y de hace más de 15 años que tenemos un alto nivel de indigencia. Pero este gobierno ha decidido gasto público discrecional por más de 100 mil millones de dólares gracias a la coyuntura internacional y esto es una ocasión única y sin embargo la pobreza sigue ahí. O sea, habiéndose gastado el equivalente a poder construir más de 5 millones de viviendas, seguimos teniendo este déficit habitacional, el hambre, la falta de salud, la droga. Los chicos desnutridos, los chicos que están en la calle y no en la escuela y al estar en la calle están expuestos al paco y a la droga. Los problemas de salud, embarazo adolescente, todo eso es lo que llamamos la pobreza estructural que no se cura con el crecimiento. Por eso se llama pobreza estructural, eso se cura con una acción decidida del Estado para actuar en vivienda, en salud, en educación, en lucha contra la droga, contra la desnutrición infantil. Esa es mi obsesión y pretendo aportar mis ideas y mis esfuerzos para lograr estos objetivos. La segunda obsesión que me ha acompañado no solo en la teoría sino en la práctica es el impulso a la actividad productiva, pero un impulso transformador que base este crecimiento en las pequeñas y medianas empresas. Yo he sido pequeño empresario en los 90, sufriendo todas las dificultades, me costó la empresa. Pero hoy creo que hay una oportunidad para rehacer un estilo productivo y defender a la pequeña y mediana empresa y especialmente a la agroindustria, eso que es tan importante en una provincia como Córdoba. No hace muchos días, mucho antes que siquiera imaginara que algún día iba a estar en esta tribuna, estuve visitando el noroeste cordobés, esa cuenca lechera tan rica cerca de Mortero, de Freire. Hay una riqueza increíble, esa es la Argentina profunda que tenemos que permitir que crezca, que invierta, que guarde sus recursos productivos porque eso es lo que hoy sería una industria de base, es la que puede crecer, la que puede pagar los mejores salarios, la que puede dar empleo y la que nos puede dar un equilibrio regional que restablezca el federalismo que hoy está ausente. Una actividad productiva basada en la agroindustria, basada en las pymes y por supuesto también en la industria y en los servicios, es algo que este país necesita y se debe. No alcanza con la soja, tenemos que agregarle a la soja valor y exportar más pollo, más lácteo, más carne y generar más empleo. La segunda pregunta que me he hecho es ¿por qué con el radicalismo? Y ustedes lo saben mejor que nadie, porque el radicalismo es la cuna de los valores republicanos, lo ha sido en estos 120 años de su historia y lo ha demostrado cabalmente en el renacimiento de la democracia, con el juicio de las juntas, con el restablecimiento de la democracia plena. Hoy la Argentina necesita otra dosis de radicalismo. Hoy la Argentina necesita otra dosis de defensa de las instituciones republicanas, ya no la democracia que por suerte la tenemos muy viva, pero sí en la vigencia de una justicia independiente y activa. Muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina se deben, no a los problemas económicos que existen, pero son superables. Se debe a la ausencia de una justicia que cumpla con su deber. Si la justicia funcionara, la intervención del INDEC no hubiera durado más que una semana o dos. Si la justicia funcionara, no hubiéramos tenido los atropellos del ONCA y de la Secretaría de Comercio diciendo quién puede exportar, quién puede importar, qué precios hay que vender. Todas esas son cuestiones de la justicia para restablecer la libertad. Solo con el restablecimiento de la justicia, de la libertad y de los valores republicanos volveremos a tener inversiones a largo plazo y podremos seguir creciendo, pero además de crecer, poder distribuir equitativamente la riqueza. Nada más que este enunciado, un saludo y nuevamente, gracias Córdoba, gracias Radicales. Muchas gracias. 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 Gracias.